Hola chicos, muy buenas a todos. En el segundo vídeo que os traigo hoy vamos a ver una pelea entre Axel y yo que tuvo lugar hace alrededor de una hora, en la que estábamos entrenando para la fase de grupos de la Smogon World Cup, el Mundial de Smogon, y la verdad es que trajimos equipos bastante duros ya que Malekith nos obliga a jugar siempre lo mejor y por ello esto se ve en los equipos que son bastante duros. El equipo mío al final lo voy a subir la semana que viene en el equipo de la semana, este o uno con Charizard X, ya me decís en los comentarios cuál preferís, aunque yo personalmente me gusta más este. Y pues era un equipo con Mega Charizard Yriega, Kelddeo Lifefort para romper Stahl, una X-Lash, Leftovers con Sacred Sword, también teníamos a un Landorus, Darian, Pivote que ponía rocas, un Ferrozone defensivo y un Zapdos defensivo especial. El Scizor por parte de Axel tenía un Scizor Mega, tenía un Kelddeo Specs, que Axel nunca juega Kelddeo Specs, me sorprendió bastante verlo por aquí, y no tenía nada contra... porque yo siempre utilizo algo para contear a Axel, en este equipo no tenía nada para contear Kelddeo Specs, no tenía ni un Ferrozone ni nada por el estilo. Después podemos ver un Thundorus Lifefort, que tampoco lo suelo usar mucho Axel, un Terrakion Focusash, que pone rocas, un Healing Wish Latias, también muy extraño en Axel, y un Diggersby Lifefort, que me dio bastantes problemas, tuve que jugar bastante bien para poder contenerlo, pero la verdad es que es un equipo bastante ofensivo, bastante divertido, y vamos a ver cómo se desarrolló el combate. ¡Vamos a ello! Entonces, él va a empezar con su Kelddeo, yo voy a empezar con mi X-Lash, él rápidamente va a cambiar a su Diggersby, yo voy a tirar una Shadow Ball, porque no quiero predecir tampoco a estas alturas de la pelea, es muy temprano, y aquí vemos cómo él va a tirarme una Return, él sí que va a predecir, me va a quitar bastante vida, ese Diggersby va a ser un capullo durante todo el combate, y yo pues voy a poner mis rocas, ya que lo waleo bien con Landorus por ahora, con la vida que tengo. Yo voy a meter a su Kelddeo de nuevo, yo voy a meter a mi Zapdos, que es defensivo especial, la verdad es que contiene Kelddeo bastante bien, si lo queréis probar, es un buen Diggersby. Él va a meter a su Diggersby, yo sabiendo esto, pues voy a volver a meter a mi Landorus Darianform, y él pues va a verse amenazado por este Landorus, y voy a tirar U-Turn para mantener el tempo del combate a mi favor, estoy... por ahora tengo el combate bajo mi control. Él va a tener que cambiar de nuevo a Kelddeo, yo voy a tirar un Ball Switch, no llevo Thunderbolt, me gusta llevar más Ball Switch en los Zapdos. Y voy a meter a mi Aegislash, él va a tirar Stealthbox, yo voy a tirar Secret Sword, voy a demostrar que puedo golpear a su Diggersby bastante, bastante fuerte. Él pues no se va a querer arriesgar, yo voy a meter a mi Cerro Zorn, esperando encajar bien el Earthquake que me quiere meter, pero lo encajo fatal. Así que esto significa que Diggersby es automáticamente una enorme amenaza. Esperando a que volviera a tirar Earthquake, no sé, quería arriesgar a que le hiciera un Power Whip o algo del estilo, voy a meter a mi Landorus Darian, él va a cambiar a su Kelddeo, yo voy a tirar un Earthquake porque no quiero ya jugar con ese conejo, lo quiero matar ya, quiero mandarlo a su granja. Y él va a enviar a su Kelddeo, que deberían banearlo a Uber, todas las comunidades competitivas de Pokémon que se aprecien, porque me critea, y el mío pues no critea, no soy Axel, no tengo tanto amor porque el Deo, y él pues va a meter a su Latias, al cual no voy a quemar. Aquí mete a su Diggersby, estuve a punto de tirar otra vez a Skull, pero no salió, y metí a mi Aegislash. Aquí predije que iba a tirar una Sword Stance para hacerme muchísimo daño, pero evitando esto tiré una Secret Sword, acabé con ese Diggersby, así que es un gran problema, amigos. Él va a meter aquí a su Scissor, me va a demostrar que obviamente es su único Mega, y va a tirar una U-Tune para mantener el tempo del combate a su favor. Aquí pues vamos a ver cómo se va a equilibrar el combate en una sola jugada, ya que voy a meter a mi Aegislash, y él con un pedazo de Skull me va a meter un Criticazo, que me va a dejar pues la vida amarilla. Recordemos que el Axe de Gedeo, bueno, ya, ya sabéis cómo va esto. Voy a tirar una Shadowsnick para rematarlo. El meta a su Scissor muy inteligentemente. Voy a meter ahora mismo a mi Ferrazor, él va a tirar Roost, porque le conviene tener a su Scissor bien, bien full de vida. Me va a tirar un Knock Off, la verdad que no me importa mucho, porque este Ferrazor no iba a durar mucho más. Voy a ganar un poco de vida con Lich Seed, voy a tirar Protect, buscando estalearlo un poco más, quitarle un poco más de vida, yo ganarla. Aquí pues me va a tirar una U-Turn, me va a quitar toda la vida que gané con las Lich Seed, pero bueno, no todos los días o fiesta. Voy a tirar ahora mismo otra capa de Lich Seed, y debería haber tirado Gyro Ball realmente, pero bueno. Aquí, como ya conocemos a Axel, pues va a tirar Healing Wish Latias, va a curar a su Keldeo, da igual que necesitar a otro Pokémon más, él siempre va a curar a su Keldeo. Y yo pues con Aegislash voy a ver en qué ataque se quiere bloquear, porque obviamente es Suspex. Y pues quería terminar la batalla 6-0, pero no va a ser posible, porque este Keldeo me va a matar a mi propio Keldeo de un Skull, por el crítico que me metió anteriormente. Haciendo cálculos pues vi que Zapdos podía vivir un Skull, así que no tengo ningún problema en enviarlo. Y voy a tirar un Roost porque me conviene muchísimo tenerlo a alta vida. Voy a tirar un Defog para que mi Charizard y mi Zapdos puedan entrar mejor. Voy a perder bastante vida, pero voy a vivir porque soy defensivo especial con todo este Thunderous. Voy a meter a mi Aegislash para amenazarlo con la prioridad. No me voy a arriesgar porque con las amenazas nunca hay que arriesgarse, siempre tienes que ir a matarlas. Así que fui por una Shadowsnick, Axel sabiendo esto, meta su Scissor. Y voy a tirar un King Shield para ver, scoutear un poco qué quiere hacer. Resulta que tiran U-Tur, no Knockoff. Así que voy a tirar a mi Charizard. Él no se arriesga, vuelve a tirar U-Tur. Y va a meter a su Keldeo. Entonces aquí está la jugada más importante del combate. Yo calculé. Hydropound no puede matar a Charizard. Lo deja muy tocado, pero no lo mata. Y le mato con un Rayo Solar. Entonces ese Keldeo está fuera. No me va a amenazar más en todo el combate. Y voy a meter ahora mismo mi Aegislash para encajar bien a ese Thunderous. Y a obligarlo a cambiar porque aunque sea Lifehawk tiene varios toques. Y me la puede liar bastante bien si Axel decide jugarlo con inteligencia. Aquí voy a meter a mi Ferrozone. Después voy a meter a mi propio Landorus. Pivotando un poquillo para bajarle ataques a Scissor. Y aquí ese Thunderous me va a matar directamente. No va a jugar. Va a ir a por el Hidden Power Eyes. Axel no va a predecir. Y voy a meter a mi Aegislash. La verdad es que me veo bastante mal ahí. Me va a tirar una Thunderwave. Yo voy a matarlo con un Shadow Sneak. Tiro la Thunderwave por si cae a la breva. A ver si podía sobrevivir. Pero no fue el caso. Entra Scissor. Va a ponerse a tirar Roast. Ya sabemos que no tiene... Llámese el moveset entero. Y no tiene Swordslands. Así que voy a tirar una Shadow Ball. Él me va a tirar Knockoff. La verdad es que el Drop de Defensa no me importó. Me va a tirar Bullet Punch. Y yo finalmente lo voy a poder rematar con mi Zapdos. Entonces aquí se termina la pelea. Una enorme pelea. Bastante encarnizada. En la que al final pues casi casi me Swipea con Scissor. Aunque creo que Ferrazón lo podría haber contenido bien. Pero yo tenía miedo de que me matara al Zapdos. Me matara al Chaisa que estaba al 14%. Y después al Ferrazón pues empezar a hacer cosas gitanas. Y me lo matara al final. Pero bueno. Me gustaría comentar un par de cosas. El torneo de la sala lo voy a dejar en link ahora mismo en la descripción. Para los que os queráis apuntar el sábado. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Agradecerle también a Axel por este combate. Y por todos los meses que ya lleva en el competitivo. Que no lleva mucho. Y se ha convertido en un jugador bastante, bastante respetable. Como ecuación. También agradecer a Zaos por ayudarme con grabando en HD. Porque no sabía. He aprendido hoy gracias a él. Significa bastante para mí. Ya que todo el mundo me pedía contenido en HD y no sabía. Pero gracias a él pues lo he podido hacer. Así que muchísimas gracias tío. Después un saludito a The State Crush. Lo he pronunciado fatal. The State Crush. Que me ha ayudado también a corregir algunos errores. Decir que mi audio se escucha bien. Pero que debería comprarme un micrófono. Sí, todo eso. Lo iré haciendo poco a poco. Mientras... Cuanto más crezca el canal. Pues más, más, más y más me lo curraré. Pero por ahora es lo que tenemos. Muchas gracias a todos por ver. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.